Hola, buen día, queridos hermanos del taekwondo y amigos. Primero quiero comenzar agradeciéndole mucho al Sabonín Tiratel por este convite. Referente a la pandemia en Brasil, estuvimos como todo el mundo con las escuelas cerradas y comunicándonos solamente vía SAP y un teléfono. Pensamos que ahora van a abrir los horarios, las academias y todo se está comenzando a mover recién ahora. Durante todo este tiempo aprovechamos para seguir trabajando con el maestro de Yalma, el secretario de la Federación, y colocamos muchos documentos en día. No solo en la Federación Brasilera, sino también con la Federación Internacional. O sea que de cualquier manera estuvimos en actividad. Actualmente estamos esperando, porque ya las escuelas comenzaron a abrir, reiniciando los trabajos, preparándonos para intentar realizar exámenes a final de año, ya que prácticamente no hubo exámenes y no pudimos regularizar mucha gente que está atrasada. Actualmente estamos trabajando para comenzar con TUDU, estamos trabajando abocados más a la divulgación de la Federación Brasilera, a trabajar en el lado organizativo para el próximo año. Aquí se ha divulgado que hasta septiembre el gobierno pretende vacunar toda la populación. Entonces eso es una muy buena noticia, donde cada vez estarán más liberados todos los eventos. Bueno, quería comunicarles también una buena noticia, debido a la desistencia de los países que ganaron, entendible. Estamos trabajando para la realización del campeonato centro-sulamericano de taekwondo y TF en la ciudad de Foz de Iguazú. Este campeonato a realizarse sería en el mes de noviembre, después de la segunda quincena. Tenemos medio camino andado, ya que ayer se reunió el maestro Marco Sánchez con la Secretaría de Sport y la SED, de Foz, y nos garantieron que tendríamos el estadio a disposición. Hemos trabajado, ya está todo pronto para ser lanzado, solo queremos esperar unos días más. Y con el increíble apoyo del BOR de la Federación Centro-Sudamericana, creo que vamos a hacer un gran campeonato. Las informaciones irán llegando, en la medida posible, lo antes posible. Entonces, quería pasarles, transmitirles esto. No quiero hablar mucho todavía, porque necesitamos un poquitito más de seguranza. En Brasil ya comenzaron a tirar las restricciones. El estadio está liberado para 700 personas, pero creemos que con el correr de agosto y en septiembre, ya van a liberar a nivel nacional los eventos. Principalmente fuchibol, que ya fue liberado para un próximo campeonato con la participación de 15.000 personas en el estadio. La Secretaría de Foz nos dijo que probablemente liberarán un 70% hasta el mes de septiembre. Quería adelantarles esto y esperar el apoyo de todos para volver a vernos y para poder iniciar los trabajos. El campeonato, en principio, está pensado en 500 competidores, pero la idea es ir liberando a medida que tengamos más apertura. Entonces, les agradezco mucho a todos por la atención. Les agradezco mucho al Sabonín Tiratel por haberse acordado y convidarme en este programa tan maravilloso que realiza. Gracias y taekwong.